Hablemos con la primera. ¿Qué pasa con la primera? ¿Crees que la ortografía es un contenido relevante en el aula de ESH 11? ¿Es relevante o no es relevante? Y si es relevante, ¿por qué? No necesariamente. Se puede ser parte. ¿Y no piensa que a veces es, muchas veces, es cómo lo presentamos? Sí, porque a veces si simplemente le damos una clase de gramática, le decimos, el verbo estar se utiliza para esto, esto, el verbo ser se utiliza para esto, para esto. Entonces es como que los dos primeros minutos están atentos, tienen las orejas puestas y el segundo es como... O en su teléfono, entonces nosotros pensamos que no vamos a mirar porque sé que está utilizando el teléfono, sé que no está mirando. Pero sí, definitivamente. Es simplemente una parte. Es una parte como todo. Creo que la lengua está hecha de partes. Entonces todas tienen su importancia, no solamente una. La comunicación, la escritura, la ortografía, la gramática... Creo que con todo ellos creamos lo que le llamamos lengua. ¿Qué pasa para la segunda? Las tildes. Las maravillosas tildes. Es como una varita mágica, gracias. Es como una varita mágica. Si sé las tildes, ya está. Ya me lo sé todo. He aprendido toda la ortografía que necesitaba. No necesito nada más. Es cierto. Es lo primero que dicen. ¿Qué te parece importante de la clase? ¿Qué quieres aprender de esta clase? No estamos hablando de clase solamente de gramática. A poner tildes. A poner tildes. Ok. Todo un semestre vamos a poner tildes. Ok. ¿Alguien más? No. Ok. Las H. Las H. ¿Quieren aprender las H? ¿De verdad? Ok. Las H. Ok. Pero creo que el tildes es la campeona. Ok. Yo creo que el tildes es la campeona. Ok. Los acentos. Los acentos. Ya. Quiero aprender los acentos. Es la que es para arriba o para abajo. Ok. Muy bien. Número tres. What features? Los acentos. Es acentos. Es como, sí, ¿puedo repetir la misma respuesta para todas las preguntas? Homófonos. Y tenemos esa resistencia, o por lo menos yo vi esa resistencia cuando utilizamos cognados, que son falsos, ¿no? Y entonces de repente te dicen, sí, hoy apliqué para el nuevo puesto de trabajo. Y tratas de decir, oh, sí, ¿de verdad? Ok. O sea, ¿enviaste una solicitud? Y me dicen, no, apliqué. Ok. Ok. All right, yeah, definitivamente. Ok. La última. What do you think are the main causes that affect students' management in the Spanish Autographic system? Exposición a la lengua, a la lectura. Poca lectura. Poca lectura. Algo más. Escolaridad. ¿Piensan que escolaridad tiene algún? No tienen. En español. Quizás hay otros libros de inglés por la escuela, eso, pero libros en español. Ok. All right. Ok. Yep. Yep. La influencia del inglés. La influencia del inglés. Es interesante, a ver, que a veces pensamos que la influencia, que el inglés tiene tanto influencia, pero luego cuando miramos investigaciones, vemos que en realidad sí hay impacto e influencia, pero no tan grande como pensamos. No tan grande. Eso sería el tema para otra charla, pero realmente no es tan grande como nosotros pensamos. A veces nos sorprendería, y creo que mi colega Flavia y las dos nos habían sorprendido un poco en una investigación que hicimos. Y es cierto, y hay muchos estudiantes que han tenido esas experiencias, y desafortunadamente existen esas experiencias, y todavía no existen. Yo he tenido varios estudiantes en la Universidad de Houston, donde estaba antes, y en la Universidad donde estoy ahora, en la Universidad Bautista, en que han venido, me han contado las experiencias que han tenido. Y es más, hace un rato estábamos aquí hablando con los compañeros, y los compañeros, yo, escuché, por supuesto, como cotilla que soy, escuché que el compañero estaba diciendo, no, es que la señora me dijo que era castellano. Y dije, ya está, está hablando de españoles. Y a veces es cierto, ¿no? Aquí hay un par de españoles, o... Está bien, yo también soy española, así que, si te das por ofendida, lo siento. Pero a veces lo que ocurre es que muchas veces tienen esa tendencia de decir, ¡guau, no, así no se dice! Y son bastante más bruscos, yo creo que son más directos y más bruscos. No es que estén criticando, simplemente que es brusco, es like, ¿dices algo incorrecto? No, así no se dice, eso no es hablar español. Y es like, ¿perdón? Y creo que es algo que les cuesta, y muchos de ellos, hay muchos profesores que vienen de España, sobre todo aquí a Texas, entonces ellos vienen con esa mentalidad, vienen con esa mentalidad de que se le corrige al estudiante y se le corrige firmemente. La historia de eso, de que son errores, de que hay diversidad, de que hay variedad, eso todo es chocolate. No, eso aquí no vale, aquí lo que vale es, se pone una zeta porque se pone una zeta, y se tiene que decir así.